De hecho, bueno, después se fue, vivió fuera de Chile mucho tiempo, mucho tiempo, y ahí se produjo una lejanía de mi viejo, digamos. También se derivó por problemas económicos, o sea, mi papá lo pasó muy mal el último tercio de su vida. ¿Por qué? No tenía ni para cortarse el pelo, mi viejo era... Siendo un economista brillante, terminó sin ningún peso, malo negocio... Pero cuando te digo sin ningún peso, es sin ningún peso. ¿Por qué? Gracias. Y bueno, yo sentí mi viejo, yo lo amo, bueno, falleció, pero yo lo amo, ha sido clave en mí, un montón de temas, desde religión, ser hinchalabú, políticamente hablando. Pero sí tuve una lejanía con él muy, muy, muy violenta. Y cuando se da, fue... No existió en mi vida desde, yo te diría, desde cuarto medio hasta que nació el Benja, o sea, ya casado y todo, sí. Yo me encontré con mi papá por primera vez cuando me operé un tumor cerebral en Alemania. En el 2004. ¿Y antes qué pasó? No escribía una vez, pero él no venía a Chile. Creo que lo fui a ver una vez, a Colombia, vivía en Bogotá. Pero no era parte de mi vida. ¿Y cómo, pero cómo te... Yo tuve un accidente automovilístico, yo estuve grave, o sea, me pasaron un montón de cosas. Cuando me casé con la Daniela, mi papá no estaba, no me acuerdo, no fue. ¿No vino? No, no vino, no vino. Mi hermano entró con... ¿Cómo es la...? Mi hermano entró con mi mamá, claro. Viste que entran como papá la novia con la novia. Mi hermano entró con mi mamá. Mi hermano era mi padre, digo. Claudio, hermano mayor. Pero yo creo que tenía otra vida él, como que se liberó de Chile y se fue, y no es que se olvidó de su familia, pero al menos conmigo, yo era el más chico, tuve una relación de mucho tiempo de no verlo. Nunca, nunca me puse como a juzgarlo y, de hecho, falleció sin que yo le dijera lo que te estoy diciendo a ti, digamos. Que me provocó una falta, me dolió mucho, fue muy difícil sentir su ausencia, digamos. ¿Me entendió, no? Que sí sentí una especie de abandono, pero entendí como circunstancias de la vida. No piense que él le pasó muy mal, como te decía, en el último tercio de su vida y yo tampoco quería que esto, que yo le tirara todo lo que yo siento, le generara un dolor más. De hecho, a mi viejo lo traemos con mis hermanos a Chile, por ahí por el 2008, 2009. ¿Por qué lo traen? Porque ya estaba, había terminado con su, pero yo no tenía, o sea, no tenía nada, no tenía que comer. Lo traemos a Chile, vivió en casas de, ahí conoció, por ejemplo, a la Daniela, al Benja, que había nacido. Y después yo le compré un departamento. ¿Y cómo fue para ti volver a vivir con tu papá después de todos los años que habían pasado y cuando tú y ya te habías casado, tenías un hijo? ¿Cómo fue volver a reencontrarte en una casa con tu papá, con una persona que te había dejado de ver tantos años? Fue difícil, fue difícil, pero yo ya viví una experiencia más difícil con mi viejo. Cuando se separó de mi mamá, si me acuerdo ahora, yo estaba en la casa, 17 años, 16, no me acuerdo exactamente la edad. Y mi viejo, un año, se separa, pero duerme en la misma casa, pero en la pieza mía. Porque no tenía plata para irse a un departamento. Pero, o sea, perdón, tu papá con tu mamá te comunican, nosotros nos separamos. Vamos a partir por separarnos de pieza, pero en la pieza donde él se fue, fue la mía. ¿Ya no puedo creer que me estés contando? Entonces, entonces fue, fue muy difícil porque fue cuando tu papá se convierte en un hermano. Es muy, es muy... ¿Y tú en la adolescencia? En los 16, 17 años. Es muy difícil. O 15, es muy difícil. Es muy difícil porque le perdís como el respeto de padre. Vas a ser un hermano. Que peleáis para cambiar la tele. ¿Me entendió, no? ¿En qué secuestras fallece tu papá? Un infarto en febrero. En febrero, no me acuerdo en la fecha exacta, pero ese fue un poquito antes del terremoto. Estaba solo y, bueno, mis hermanos estaban en Pucón y yo estaba con la Daniela en Algarrobo. Bien. Tres, cuatro de la mañana, me golpean la puerta. La Anita, que es como prima de mi tía, de familia. Entra la Anita y digo, ¿qué pasa? Porque los teléfonos están en silencio. Y me dice, tenés que irte a Santiago porque falleció tu papá. Y tu hermano está en Pucón. Y tú estás ahí a una hora veinte. Y está llegando la policía, servicio médico legal, digo, porque estaba solo. Tú estás ahí solo y falleces, llega la policía porque, en fondo... ¿A ver qué circunstancia? A ver qué circunstancia. Y fue un viaje terrible. Un viaje terrible y llegué y estaba el médico legal y así como... Entra a ver si es tu papá y qué sé yo. Y de ahí falleció un infarto. ¿Qué reflexión viene después? Porque ahí debe venir una cuestión muy fuerte. Sí, fue muy fuerte porque además empezás a ver en el judaísmo cuando alguien fallece. Bien. Se hace un proceso de duelo que es muy sanador y que es muy distinto, digamos. Y que son, por ejemplo, se hacen rezos en la casa de alguno de los familiares durante siete días, después un proceso de treinta días, después un proceso de un año y después hasta tú como que levantas el duelo. Bien. Tiene etapas, religiosamente hablando, yo no soy religioso, pero religiosamente hablando, muy sanadoras. Bien. Que va todo el mundo que conoce a tu papá, habla de él durante esos primeros siete días, tú escuchas historias que no tenés idea, hay risas, tomás vino, es como el proceso de duelo, digamos. Y me quedé con eso. Nunca volví a abrir la herida, digamos, de, oye, me sentí abandonado, o oye, me hizo falta, o no estuvo cuando tuve un accidente y falleció la Sole, o no estuvo en mi matrimonio. No quise abrir esa guía, no quise, no quise, no quise, no quise. Y hasta, así está el día de hoy, si me afectó o no, si me va a afectar el mañana, el día de mañana. Hasta ahora no me ha afectado con mis hijos, pero si algún día me va a afectar, si es que, porque uno no quiere repetir las historias, pero a veces las repite sin querer, no tengo idea. ¡Gracias!